Me saltan día a día Y se te crees, reclamando lo que pasa a mí Comparando con todos, a veces como es el mundo Reventándose dentro de todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado Mi amor, mi tristeza en mi espalda, mi desdicha No creo que no podemos con las ruedas terminar Si te hago tanto mal, no déjame tranquilo Ate si este don cariño que quedó Soscribiendo un amor, no me cesamos De nuestro amor Si te hago tanto mal Pa' que leemos tantas vueltas Y de vidas me digo mis almas ¿Para qué sucedería en Santa Paz? O me voy, o me vas ¿Para qué sucedería en Santa Paz? 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 Si te hago tanto mal El sueño es que te hago tanto mal De nuestro amor Sin caros a tomar Para que de las tantas vueltas Y de vidas, ni de tu voz, ni de tu voz, ni de tu voz Para que Jesús se te olvide y se acabas O me voy, o me vas ¡Adiós!